Sé por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar en la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación. Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido, nunca así. Te quiero con tenedura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quieran flor. Es el clave de tu piel y de tu amor, vivo sigo en que un niño, te pide un cariño, ven a mí. Abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Yo te quiero, te quiero, te quiero.